Si Adelita se fuera con otro, la seguiría por tierra y por mar Si por mar en un buque de guerra, si por tierra en un felinidad Y si acaso yo muero en la guerra, y si mi cuerpo en la sierra va a quedar Adelita por Dios te lo ruego, que por mi no vayas a llorar Si Adelita quisiera ser mi esposa, si Adelita se fuera mi mujer Le compraría un vestido de seda, para llevarla conmigo al cartel Y si acaso yo muero en la guerra, y si mi cuerpo en la sierra va a quedar Adelita por Dios te lo ruego, que por mi no vayas a llorar Si Adelita quisiera ser mi esposa, si Adelita ya fuera mi mujer Le compraría un vestido de seda, para llevarla conmigo al cartel Si Adelita se fuera con otro, la seguiría por tierra y por mar Si por mar en un buque de guerra, si por tierra en un tren militar Te quiero niña, te quiero mujer, cuento las horas de volverte a ver Se esconde el sol, si faltas tú, se esconde el sol Te quiero niña, te quiero mujer, cuento las horas de volverte a ver Se esconde el sol, si faltas tú, se esconde el sol Si faltas tú, amor Te quiero niña, te quiero mujer Cuento las horas de volverte a ver Se esconde el sol si no estás tú, amor Te quiero niña, te quiero mujer Cuento las horas de volverte a ver Se esconde el sol si no estás tú, amor Te quiero niña, te quiero mujer Cuento las horas de volverte a ver Se esconde el sol si no estás tú, amor Los trigales y las flores y los cánticos mejores Todo gira en ti Mía, 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 mía al fin Mía, 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 m Gracias por ver el video Gracias por ver el video Mi pobre paz Muchacha singular Bella como una flor Te amo y nada sabes de este amor El asfalto es el mar Cuando te veo pasar Y otra vez del blue jean Pues nunca vas Te veo en todo lugar Y voy a enloquecer En moto en bus Por toda la ciudad Y en la cerveza Que bebo para soñar Sentado mientras vuelo en el umbral Mi pobre alma se inunda Desde hace un tiempo acá De un nuevo y extraño sol De múltiple color Una muchachita azul Que aroma al caminar Ha venido a turbar Mi pobre paz Muchacha singular Muchacha singular Bella como una flor Te amo y nada sabes de este amor El asfalto es el mar El asfalto es el mar Cuando te veo pasar Y a través del blue jean Te amo más Te veo en todo lugar Y voy a enloquecer Y voy a enloquecer En moto en bus Por toda la ciudad Y en la cerveza Que bebo para soñar Sentado mientras vuelo en el umbral El asfalto es el mar 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 Buenas y malas Y hemos caminado Espalda a espalda Hemos saboreado Dulces y amargas Y seguimos juntos Alma con alma Hoy nos ha tocado La de perder Hay que aceptarlo No hay nada que hacer No te pongas triste Así es la vida Unas veces da Y otras nos quita Se me parte el alma Verte llorando No vale la pena Y no es para tanto Ya sé que es difícil Que estás muy herida Pero así es la vida Tú y yo estamos juntos Hasta en la sangre Y eso es lo más grande Pase lo que pase Si tú estás conmigo Y yo estoy contigo ¿Qué más queremos? Si quieres llorar Lloro contigo Si quieres sufrir Yo sufro contigo Pero hay un peligro Es que la vida pasa Ven dame la mano No sé a qué se vaya Se me parte el alma Verte llorando No vale la pena Y no es para tanto No sé que es difícil Que estás muy herida Pero así es la vida Pero así es la vida Tú y yo estamos juntos Hasta en la sangre Y eso es lo más grande Pase lo que pase Si tú estás conmigo Y yo estoy contigo ¿Qué más queremos? Tú y yo hemos pasado Buenas y malas Y hemos caminado Espalda a espalda Hemos saboreado Dulces y amargas Y seguimos juntos Alma con alma Y seguimos juntos Alma con alma Suscríbete al canal Nada No hieras ya más a mi amor No juegues con mis sentimientos Tú sabes lo que por ti siento Lo que llevo dentro de mi corazón Me embrujas al mirarme yo No sé qué hacer si no te tengo No abuses de lo que te quiero Lo que yo daría Por ser tu calor No atentes con mi voluntad No pruebes para ver qué intento No pretendas de mí un momento Yo no soy el rato de pasar nomás ¿Te quedas junto a mí o te vas? De lo que te sobra no quiero Ya sabes que por ti me muero Pero todo entero Pero todo entero Nada por mitad Y no me vengas por favor Diciendo que hay que darnos tiempo Amarse no es cuestión de tiempo Sientes o no sientes Eso es el amor No intentes con mi voluntad No intentes con mi voluntad Ni pruebes para ver qué intento No pretendas de mí un momento Yo no soy el rato de pasar nomás Te quedas junto a mí o te vas De lo que te sobra no quiero Ya sabes que por ti me muero Pero todo entero Nada por mitad Si me enredo contigo Lo haré beso tras beso Lo haré beso tras beso Si te enredas conmigo Si te enredas conmigo Te enredas de verdad Piénsalo bien Y enredados iremos Tu sombra con mi sombra Enredadas también Enredando la vida A tu vida y mi vida Mientras pasa Mientras dura De este mar De este mar Él va a ir Si me enredo contigo Seré dentro de ti Como tu ser Seré tu único hombre Y tú solo mi única Mujer Y enredados iremos Tu sombra con mi sombra Enredadas también Enredando la vida A tu vida y mi vida Mientras pasa Mientras dura De este mar Él va a ir Volveré de nuevo Volveré de nuevo De nuevo a pisar en tu asfalto Donde tantos dejan sonrisas y llantos Los unos por verse felices llegando Y los otros por irse el adiós dibujando Volveré de nuevo a pisar el recuerdo Aquel cuando niño Y el rostro de madre sufriendo en silencio Será de alegría por verme llegando Volveré de nuevo a pisar en tu asfalto Donde mis amigos un día me llevaron Siempre preguntando Cuando nos veremos Y aquella pregunta Sigue en el espacio Volveré de nuevo a mirar el pañuelo Volveré de nuevo a mirar el pañuelo De aquel primer llanto De mi amor primero Volveré de nuevo Viejo andén querido Cuando de sorpresa me invente un regreso Y sonreiremos Y sonreiremos Porque al fin los años Como viejos amantes Volverán a vernos Volveré de nuevo a esparcir mi nostalgia Donde mis amigos un día me llevaron Siempre preguntando Cuando nos veremos Y aquella pregunta Sigue en el espacio Si confundes Mi cuerpo con tu alma Es que estás enamorado Es que estás enamorado Si recuerdas Los versos de tu infancia Es que estás enamorado Es que estás enamorado Es que estás enamorado Si percibes El llanto más callante Si percibes El roce de unas manos Es que estás enamorado Enamorado Estar enamorado Estar enamorado es Descubrir lo bella que es la vida Estar enamorado es Confundir la noche con los días Estar enamorado es Caminar con alas por el mundo Estar enamorado es Vivir con el corazón desnudo Estar enamorado es Ignorar el tiempo y su medida Ignorar el tiempo y su medida Estar enamorado es Contemplar la vida desde arriba Estar enamorado es Divisar la estrella más pequeña Estar enamorado es Olvidar la muerte y la tristeza Estar enamorado es Ver el mar con árboles y rosas Estar enamorado es Estar enamorado es Escuchar tu voz en otra boca Estar enamorado es Estar enamorado es Respirar el aire más profundo Estar enamorado es Estar enamorado es Confundir lo mío con lo tuyo Estar enamorado es Si confundes tu cuerpo con tu alma Es que estás enamorado es Que estás enamorado es Si recuerdas los versos de tu infancia Es que estás enamorado es que estás enamorado es Si perecidas el llanto más callado Si perecidas el roce de unas manos Es que estás no lo dudes Enamorado, enamorado Estar enamorado Estar enamorado es contemplar la vida desde arriba Estar enamorado es divisar la estrella más pequeña Estar enamorado es olvidar la muerte y la tristeza Estar enamorado es ver el mar con árboles y rosas Estar enamorado es escuchar tu voz en otra boca Estar enamorado es respirar en alguien más profundo Estar enamorado es confundir lo que yo con lo tuyo Estar enamorado es eso, eso es Estar enamorado es respirar en alguien más profundo Estar enamorado es ver el mar con árboles y rosas Estar enamorado es escuchar tu voz en otra boca Estar enamorado es respirar en alguien más profundo Estar enamorado es compartir lo mío con lo tuyo Estar enamorado es estar enamorado es Si no estuvieras Para inventar ni habría una razón para vivir ni un sueño que contar Si no estuvieras Si no estuvieras tú Si no estuvieras tú En esta tarde gris ¿Dónde andaría yo? Si no estuvieras tú Si no estuvieras tú ¿Dónde andaría yo? ¿A quién me iba a contar contra miligtvisión? ¿A quién le iba a contar? Que también tuve una caída ¿Y quién me iba a ayudar? ¿Quién? ¿Quién me iba a levantar? Si no estuvieras tú Si no estuvieras tú En esta tarde gris ¿Dónde andaría yo? Si no estuvieras tú Haciéndome sentir ¿Qué sentiría yo? Si no estuvieras tú ¿A quién le iba a contar Que también tuve una caída? ¿Y quién me iba a ayudar? ¿Quién? ¿Quién me iba a levantar Si no estuvieras tú? En el caso que no estuvieras tú Cerca de mí No habría una canción Para inventar Ni habría una razón Ni para vivir Ni un sueño que contar Nunca más Si no estuvieras tú No habría amor Ni flores que cuidar Allá en mi balcón No habría un corazón En mi soledad Si no estuvieras tú Si no estuvieras tú Si no estuvieras tú Sentada junto a mí ¿Con quién podría hablar? Si no estuvieras tú Si no estuvieras tú Muy despacio Hay mucho tiempo Para llegar La gente duerme En el vagón En el vagón Mientras por las ventanas Muy lentamente Muy lentamente Se cuela el sol Vuelvo a Granada Vuelvo a Granada Vuelvo a mi hogar Entre mi gente Encontraré la felicidad Vuelvo a Linares Tengo fiebre de sol Tengo fiebre de sol Después de andar El mundo Hoy regreso a casa ¿Por qué? Porque soy Andaluz Casi dormido Puedo mirar Las cosas que a lo lejos Ya para siempre Me retendrán Vuelvo a Granada Vuelvo a Granada Vuelvo a mi hogar Entre mi gente Encontraré la felicidad Vuelvo a Granada Y lucharme Vuelvo a mi hogar Entre mi gente Encontraré la felicidad Será posible amor Será posible que todo haya acabado, que te hayas olvidado de lo que tú y yo fuimos. ¿Será posible, amor? ¿Será posible que ignores que la aurora vino justo a la hora en que nos conocimos? Nadie nos imagina por sendas diferentes, siempre fuimos un símbolo para las buenas gentes. Que todo lo ha terminado, que el amor generoso se convierta en pecado. Nadie nos imagina por sendas diferentes. Siempre fuimos un símbolo para las buenas gentes. ¿Será posible, amor? ¿Será posible que ignores que la aurora vino justo a la hora en que nos conocimos? ¿Será posible, amor? ¿Será posible que todo ha terminado y que el amor generoso se convierta en pecado? Se convierta en pecado. El domingo llegó y me iré, me iré con una ilusión. Pidiendo por mi amor. Pidiendo por mi amor, gritaré, gritaré, volvé, 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 domingo volvé, domingo volvé. Pidiendo por mi amor, gritaré, 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 volvé, volvé, domingo volvé, domingo volvé. El lunes hay que trabajar, el martes hay que trabajar, el martes hay que trabajar, el martes hay que trabajar, y el miércoles, el jueves, el viernes, el viernes, el domingo volvé. Por eso yo te pido volver, domingo volvé, domingo volvé. El domingo volvé. El domingo volvé. El domingo llegó, y me iré, me iré, con una ilusión, pidiendo por mi amor. Gritaré, gritaré, volvé, volvé, domingo volvé, domingo volvé Ha salido el sol y con él el campo recorreré pidiendo por mi amor Gritaré, gritaré, volvé, volvé, domingo volvé Domingo volvé, domingo volvé Aurea Jungle 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 Gracias por ver el video. AudioJungle 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 AudioJungle